Y aquí esta es la parte que queda hueca hasta aquí donde quede, entonces uno mide todo lo que es espacio, lo que está vacío, mide el largo y mide el contorno. A ese contorno uno le aumenta 2 centímetros, ejemplo, si este mide 10 de contorno, yo le aumento 2 que serían 12 para poder hacer esta partecita de aquí porque esta montaría aquí. Yo le puse 12 pero este tiene un 10 y no hay que hacerle dobladillo, pero si ustedes le van a hacer un doblez de este lado y un doblez de este lado, pues tienen que aumentarle más para los dobleces. Así que les muestro este para que vean y es muy práctico, uno forra un ejemplo, la manija, voy a coger este que es más corto, este es el primero, miren hicimos esta gallinita. Y bueno, vamos a suponer que esta es la manija, uno la coloca allí, la parte de atrás, esto queda para la parte de atrás, es muy práctico. Entonces, es lo que eso se le coloca a los zapatos, a los maletines, a todo, este hermoso cupcake, ya, mirenlo, es muy lindo. Entonces, como mi nevera viene así y trae como este volteadito así, pues me quedó ahí al pegue de la nevera, ¿bien? Y eso, ustedes saben que eso es lo que lo hace bonito. Esto de aquí está todo cosido con puntada de festón, todo va cosido con pura puntada de festón. Es práctica, yo corté el pedacito del forro y le puse unos pedacitos de velcro, ¿ven? Unos pedacitos sin tanto protocolo, como hoy se dice a todas las cosas. Me faltó aquí hacerle como unos orillos, pero era que iba a hacer otra cosa, entonces lo dejé así. Entonces, nada más es colocarlo en la nevera y listo. Son puros pedacitos de velcro, uno corta el velcro de esta forma, los pedacitos así, como de centímetro y medio, y los pega así, todo esto yo lo pegué con silicona y es muy fácil, nada más uno lo coloca en la manija de la nevera y ya. Bueno, ya saben la medida, esta es la medida que tiene la manija de la mía, esta, de aquí hasta aquí, o sea, me da, donde se puede meter la mano, hasta esta parte de aquí. El ancho, uno toma el ancho y le suma dos centímetros para que monte y listo. Y esto también se lo pega. Este cosito, primero vamos a coser esto, las cremitas, esta otra que ven aquí, una cremita que tiene ahí. Y después le pegamos la muñequita, decoramos con perlas, le echamos super blue o también le podemos echar escarcha. 50 de silicona, 50 de alcohol y le queda líquida. Y con eso estoy trabajando ahora. Queda bien pegado. Encima le rocié un poco de escarcha pulverizada, tornasol. Y se la eché y eso en las noches da un brillo bien bonito. Bueno, esta paletita tiene su paleta de, su palito de paleta, lleva dos palitos, uno acá dentro, otro acá, la piecita esta, las decoraciones, más esto y listo. Lo demás es igual. Miren, este es el largo de la mía, de la manija que va abajo y ya. Esto no me, no, lo que es demoradito es esto un poquito porque hay que coserlo a mano y los detallitos y esto. Pero en cuanto a esto, cualquier piecita que ustedes tengan que le quede bien. Y ahí en el orillito pues le puse un pedacito de millaret para que haga el adornito. De estas formas vamos a trabajar este. Entonces los forros de la nevera. La que quiera este molde yo creo que yo lo tengo por ahí y se lo puedo mandar. Para cuando pase la navidad le puedan hacer su gallinita o su guía adelantado como pueden ver. Tengo adelantado este cosito. O sea, lo que viene siendo como el conito. Este ya le hice toda la puntada en festón. Creo que todas saben más o menos hacer esta puntada. Si no, yo aquí tengo este otro pedacito donde les puedo explicar para las que no saben. Pero esto es fácil de elaborar. Una puntadita de esta. Lo que requiere ella es que uno lleve el compás, que todo quede del mismo tamaño todas las puntadas. Esta voy a comenzar aquí. Por aquí les están grabando. Se los mando. Esto no tiene mucho de qué hacerle. Nada más es fijarse donde viene la otra línea que traigo cosiendo. Y así de esta forma. Yo meto a muchas personas estos trabajos. Pues yo lo puedo hacer de esta forma. Coselo así. En fin. Cada una haciendo un trabajo le busca el acomodo. Yo antes lo cosí así. Ahora lo estoy cosiendo a lo contrario. De esta forma. Que me parece que trabajo como que más rápido. Y creo que me enredo menos. Entonces de esta forma. Voy metiendo. Y voy cerrando. Todas estas piecitas van con esta puntada. Es súper súper fácil. Es una puntada que es antigua. Y bonita. Porque a la vez uno decora. Con esto cualquier cosa. Antes uno cuando. Paría que no se usaban los pañales de sellables. Las señoras que todas que sabemos que nos tocaba. Hacer los pañales. Esta era la puntada que le hacíamos a. Comprábamos una pieza de esa de pañales. Hasta aquí. Y ya. Terminamos aquí. Y listo. De esta forma. Es que se hace la puntada de festón. Como pueden ver. Es un hilo que yo voy a atravesar. De aquí hasta aquí. Paso acá. Atravieso. Todos los hilos son. Enteros atravesados. Los que vienen así. Y los que van así. Entonces. Si ustedes creen que. Deben. De hacerle una rayita para marcarlo. Lo pueden hacer. Yo. No lo voy a marcar. Ya yo más o menos. Calculo. Que cuando yo estoy aquí en la punta. Voy a hacer la puntada. Ahí atravesada. ¿Ven? Entonces. Llego aquí. Y en una de las costuritas. Esta. Lo voy a meter. Y. Voy a ir. A cerrar. Y ya me quedó esta ahí. Acá. Voy a meterme. Por una parte. Más o menos. Hasta aquí. Pero. No voy a meter la aguja. Ni por encima. Ni nada. La voy a meter. Por el medio. Por el medio. De las dos telas. Para que no se vaya a ver. Eso feo. Y no se ve. Porque la metí por dentro. Ahora voy a pasar. La otra línea. Que viene así. Y me va a quedar así. De esta forma. Se ven. Como unas rayas aquí. Aquí aseguro. Para que no se me vaya. A rodar. Ya. Y quedó ya ahí. Entonces. Ahora me voy a venir. Más adelante. Pero voy a asegurar otra vez esta. Recuerden aquí. Voy a tratar. Aquí. De más o menos. Que me quede igual. El mismo espacio. Entonces. Me vengo. A esta parte de aquí. Y la voy a atravesar. ¿Ven? Y ya ahí me quedó. Ahora aquí. O sea. Aquí hago un remate. Y me voy a ir. Para el otro lado. A sacar las líneas que me hace falta. Aquí me hace falta una línea. Como esta hebra está corta. Entonces. No me sirve. Voy a utilizar otra. Bajando. Con una sola hebra. Eh. Me sirve. Pero si yo no tengo hilo perlé. No me voy a preocupar por eso. Porque yo tomo un hilo. Del otro. Y lo pongo con hebra doble. Para que así. Eh. Se resalte más. La. O sea. Se marque más el. La línea. Entonces. Aquí. Hago un remate. Y voy a pasar la línea. Que me quede. Más o menos así. Igual. Aunque aquí. Se ve un poquito. Voy a rodarme. Para tratar. De que. Todo quede. Igual. O sea. Casi con la misma. Así. Tengo lista. Entonces. Ahora voy a buscar una parte. Que de aquí. Puedo empezar. Puedo hacer un cruce. Aquí pequeño. Así. O sea. Que miren. Terminé. En una de estas. Y me voy. Para acá. Para donde está la otra. Y ahí. Me va a hacer. El primer. Un primer cruce. No es nada complicado. Es fácil. Y ya está marcado. Para. Hacer. Otro cruce. Y así. En diagonal. Ya. Me quedó el otro. Así. Y así. Ya me quedó. Voy a mirar. Por dentro. Donde me va a quedar. La otra. Ahora me vengo. Me pasé mucho. Entonces. Ahora sí. Esta me va a quedar así. Y ven. Sucesivamente. Es fácil. Le damos esta. No lo hagan. Ni tan estirada. Ni tan suelta. Ni tan suelta. Ni tan suelta. Tampoco. Remato aquí. Y ahora me voy a pasar. Para este ladito. Para sacar la otra. Ya les digo. Si a ustedes. Se les va a dificultar. Que esto no tiene. Ninguna dificultad. Pero por si acaso. Quieren hacer las rayitas. Las pueden hacer. O sea. Las marcas. Aquí. Miren. Ya. Ya. Aquí. Ya quedamos listos. Ya. Por dentro de la aguja. Y voy. Aquí. Donde quedaron las cruces. Voy a hacer un pasón de hilo. Por dentro. Aquí. Paso el hilo. Llego. A donde está. Una crucecita. Allí. No se preocupen. Que el video. Sale. Entonces. Aquí. Voy como. Cerrando. O aguantando. Las. Las crucecitas. Esas que yo hice ahí. O sea. Por donde se encuentran. Los dos hilos. Así. De esta forma. Vamos a hacer esto. Metiendo la aguja. Por dentro. Por el medio. De las dos. Para que no se nos vaya a ver. Aunque atrás. No importa. Porque. Aquí atrás. Después va a llevar. Un cartón. De paja. Un cartón paja. Cuando ya armamos. Todas las piezas. Todas las piezas. Que montamos. Las cremas. Y todo. Cuando aquí. Este. Yo tenía una pieza. Rosada. Clarita. Entonces. Con. Eso que yo les digo. El polvito. Ese de anilina. O con rubor. O con lo que tengan. O pintura. Aquí van a. A comer. A darle. Un colorcito. Más subido. Al contorno. Después. Le. Colocamos. Perlas. Las que tengan. Perlitas. Sea planas. Sea redondas. Sea las que tengan. Para que se vea mejor. Y. Le vamos a echar. Después. Unos poquitos. Ahí. De. Sea de escarcha. O sea. De. De. De lo que ustedes. Ahí tengan. Para decorar. Entonces. Aquí. Vengo. Al otro. Y. De esta forma. Así. Vamos. A ir. Asegurando. Donde van los cruces. O sea. Las puntadas. Ahora sí. Chicas. Les voy. A. Una guatica. No lleva mucho. Por lo menos. A este. Si ustedes. Le quieren colocar. Dos guatas. Le colocan. Dos guatas. Pero. Hay que tener en cuenta. Yo corto mi molde. De este. Arras. Ya. Y después que lo corto. Corto el de la guata. Pero a la guata. Le voy a quitar. Dos milímetros. Para que no vaya a quedar aquí por fuera. Sino que solamente quede. La tela. La que es la que vamos a hacer con el fetón. También. Con unos imanes para la nevera. Unos bien lindos. Que les hice. Y. Entonces se consiguen los imanes. Y se los pegan. Eso. Y eso. Y yo. Les. 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 Hecho. Este. Los rebordeo. Ahí. Con. Este. Este lo hice. Con los polvitos. Eso. Que se usan. Con esas tizas. Que también se maquilla. El foamy. También sirve. Trabajamos este. Mañana les explico. Cómo vamos a hacer la paleta. Y también. Cómo vamos a armar esto. Porque esto aquí adentro. Lleva unos palitos de paleta. Mañana les explico. Para que quede así. Tesecito. Y no se. No se rueden. No se doblan de nada. Entonces. Este. Mañana. Les. Con el favor de Dios. Les enseño. Cómo van a armarlos. Para pegarlos. Y también. Cómo vamos a trabajar. La paletica esta. Miren. Que también es cocida. Con pura. Juntada de cestón.